Ni Mona, Nick Bruno y Troy Quen. Mi amigo Robot, Pablo Berger, Yvonne Comenzana, Ignacia Estapé y Sandra Tapia Díaz. Spider-Man a través del Spider-Verso. Ojo que aquí hay mexicanos involucrados. Ok, y el Oscar es para El Niño y la Garza. Para El Niño y la Garza se esperaba que Miyazaki ganara. Este es el segundo Oscar que le dan a Miyazaki por una película animada. El primero fue por El Viaje de Chihiro en 2002. Y el segundo Oscar que recibió fue un Oscar honorífico en 2014 por su trayectoria como animador. Este es el segundo Oscar que gana propiamente por la dirección de una película con El Niño y la Garza. Me quedé sin mi Oscar para Spider-Man. ¡Maldita sea! Todos queríamos verte ganar ahí, Javier. Yo quería nada más decir el poder del Oscar en la palma de mi mano. Pero ya no se armó, ya no tiene ningún sentido esa frase. Pero bueno. No pudo ir Miyazaki. No, no, lo ve. Ay, ni lo quería.